La Navidad ¿Qué cojones vamos a hacer? Romper las bolitas, llamar al espumillón, pisar los veletes, matar al puñado pesado Mucha alegría todo el mundo, sonriendo todo el mundo, tan contento todo es amor y paz Y todo el mundo está comprando regalitos, todo Cristo, eso de eso es cuando tenga Navidad Viene ya la Navidad, viene ya la Navidad Y todo el mundo está comprando regalitos, todo Cristo, eso de eso es cuando tenga Navidad ¡Qué cojones vamos a hacer! Y todo el mundo está comprando regalitos y la hostia compra, compra, muchas cosas que no valen para dar Viene ya la Navidad, viene ya la Navidad Y qué cojones le vamos a hacer ¡Es aplauso para los Wunderbras!